Fueron arrastrados por la corriente, Marce. Los están buscando desde el domingo en la tarde y hasta este momento no hay novedades al respecto. Dos jóvenes son los buscados intensamente, después de ser arrastrados por la corriente, uno de los casos en Luján, el otro en San Martín. Esto ocurrió, recordemos, el día domingo, fueron arrastrados en distintos puntos del río Mendoza. Uno de los siniestros se dio en el dique Chipoleti, en Luján de Cuyo, el otro en el departamento de San Martín. Y los rescatistas continuaban desde temprano hasta el lunes con las labores para ver si podían dar con estos jóvenes. Lo que pasó ayer es lo que ven ocurriendo desde hace días, que hay una ola de calor, altas temperaturas en Mendoza, situación que habría llevado a estos jóvenes a sumergirse en los cauces de agua del río Mendoza. Uno de ellos tiene 15 años, lo perdieron de vista cuando se estaba bañando en el dique Chipoleti. Fue un llamado al 911 el que puso en alerta a las autoridades. Decían que el adolescente pedía ayuda en la zona de paso de Los Arrieros, lo que activó el operativo con la participación de la policía y de los bomberos de Luján de Cuyo. Al llegar al lugar realizaron una intensa búsqueda, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Cerca de las 21 aproximadamente se reprogramó el rastrillaje por falta de luz en los dos lugares para continuar este lunes. El segundo caso ocurrió en San Martín, otra persona, en esta oportunidad un joven de 19 años, desapareció en la zona de Ruta 20 y Carril San Pedro. Esto ocurrió ayer cerca de las 4 de la tarde. De acuerdo al reporte policial, el hombre se encontraba bañándose con otra persona cuando fue perdido de vista en el agua. Los bomberos de la zona este y el personal de la comisaría 39 trabajaron en el lugar durante varias horas y ahí tuvieron que retirarse después por la falta de iluminación, como ocurrió en el caso de Luján. La búsqueda se retomó este lunes. La situación es bastante compleja. Es muy peligroso meterse a los cauces. Vamos a aprovechar lamentablemente que se han dado estos dos casos que nos han generado mucha preocupación para decirles que es riesgoso meterse al agua en cauces, en lugares que no están habilitados para bañarse. Las autoridades ya han dicho en muchas oportunidades que no tenemos que incurrir justamente en esa práctica porque podemos cometer un grave perjuicio contra nuestra vida y la de las personas que se estén bañando con nosotros.